Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. ¿Qué tal las vacaciones? ¡Uh! ¿Cómo estuvieron para usted? ¿Al 100? Felicia. Entonces, espero que hayan disfrutado sus dos semanas que tuvimos. Sí, andamos ya soleándose en la viviera. ¡Ay, mamá! Gracias a Chequeque Pobreño. ¡Muérame! ¡Muérame la cruz! Bueno, compañeros, vamos a comentar. Los compañeros que no han ido a la Fiscalía a registrarse en el expediente penal, todavía tenemos algunos compañeros, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos por aquí todavía? ¡Hacen la mano! ¡Hacen la mano, compañeros, sin pena! ¡Sin pena, sin vergüenza! ¡Sin pena, que dejas sin pena! Porque miren, ya es importante que hagamos ese trámite de registrarnos en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque acuérdense que al incrementarnos o incluirnos a ese expediente, somos parte de esa averiguación previa. Aunque es un juego político, compañeros, y les voy a decir algo. ¿Alguien se acuerda cuándo fue detenido Ricardo Barco López? Ya tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? ¡Nada! Ahorita ya anda libre el señor, le pusieron un brazalete, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le dieron ese brazalete? Porque los 346 compañeros que están integrados en ese expediente... ¡No reclamaron! ¡Exactamente no reclamaron! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Dos! Entonces, en cambio, nomás fueron dos o diez o veinte, si ustedes quieren, pero no fue la mayoría de compañeros. ¡Y de los 300! Entonces, ahí andan, ahí andan. Entonces, nosotros, no sé cómo lo vean ustedes, esta cuestión es de carácter político, son negociaciones que hacen bajita la mano, porque les voy a hacer otra cosa. Son dos expedientes que están integrados en el penal. Este primer expediente que salió, donde fue, supuestamente, la zona de la prensión contra Ricardo, Gavino, y etcétera, creo que son 22 personas, pues es nada más un expediente. Falta un segundo expediente de otros 21, porque si se acuerda, son 43 involucrados. Entonces, nada más salió un expediente, y el otro todavía está en espera de otorgar las órdenes de aprehensión. Entonces, en este caso hay, es cuestión política. Pero sí es necesario, compañeros, que nos integremos a ese expediente. ¿Por qué? Así como a esos 346 compañeros que los reconocen como víctimas de la injusticia que hay en la ciudad, de las autoridades, porque desde el 2001, 2003, se hizo esa demanda penal, y hasta apenas en el 2024 ejercieron una orden de aprehensión. Imagínense cuántos años pasaron para que llegase por lo menos una orden de aprehensión. Entonces, esos compañeros sí son víctimas de la injusticia, de la autoridad. Sin encambio, los que nos estamos integrando ahorita a la fiscalía, no, compañeros. ¿Por qué? Porque nunca demandamos. Apenas estamos demandando ahorita. Y así como está la situación política entre las autoridades y los defraudadores, ¿cuánto tiempo creen que va a pasar más? Entonces, al paso del tiempo, nosotros también nos vamos a volver víctimas de la injusticia. Y ya con eso podemos pelear, pues, la dicha indemnización económica que por ahí se habla, ¿no? Ahí sí. No antes. Y otro, compañeros, con ese documento que nos está dando la fiscalía, es para hacer otra actuación. Al rato les digo qué actuación, para ir más allá de aquí de la fiscalía, para ir a otra instancia, para la queja de la injusticia que existe en este país. Entonces, es importante que todos los compañeros que hayamos dejado el 30%, hagamos ese trámite ante la fiscalía, porque con el documento que nos están dando ahí, ese documento lo vamos a utilizar para que nos reconozcan a nivel internacional. Entonces, es importante, compañeros. De hecho, nosotros ya habíamos comentado la semana pasada, bueno, Ramón, la semana pasada. Bueno, la semana pasada escribimos en la fiscalía, el martes precisamente, y nada más llegaron dos compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente ya estamos terminando con nosotros, ¿no? El equipo de aquí. Pero por ahí hay otros compañeros que se están integrando y piden el apoyo. Yo creo que para la próxima semana, el lunes, voy a ir con el fiscal, digo, con el Ministerio Público, vamos a volver a sacar una cita para que ya sería la última, compañeros, de que los acompañemos. Ya, posteriormente, cada quien tendrá que ir por su propio pie, ¿vale? Ya cada compañera o un compañero tendrá que ir por su propio pie. Y sí, les aclaro, es importante que sí nos demos de alta en ese, en ese... e integrarnos a ese expediente, ¿vale? Y la otra, compañeros, que también seamos consecuentes con las cosas. Si nosotros nos estamos metiendo a una demanda, tenemos que ser consecuentes. Y la prueba está de los 346 compañeros que están en la demanda, y aquí está una compañera que no me ha dejado mentir. ¿Cuántos han ido a ratificar, compañera? ¿100? ¿150? Bueno, 200. Voy a exagerar. ¿No? Y los demás, 156, ¿dónde están? Entonces, con un compañero que falta ratificar, ¿qué creen? Que el proceso se detiene, las notificaciones no prosperan, se queda parado todo. Y chéquenlo, ¿eh? Chéquenlo, verán. Entonces, eso perjudica a todos. Por eso decimos, compañeros, que ya vamos a entrar al proceso de las demandas civil, de la demanda del 30%, ya vamos a empezar. Si los compañeros se quieren integrar a esta demanda y las compañeras, hay que darle seguimiento. También les aclaramos que una vez que nosotros terminemos con lo de la fiscalía, le vamos a dar seguimiento a esa situación, compañeros. No lo vamos a dejar así al aire, a ver qué sucede. No, le vamos a dar el seguimiento, vamos a checar el expediente que ya está, tanto de la denuncia inicial y el seguimiento que le están dando a ese expediente, ¿vale? De hecho, ya lo conseguimos, ya lo tenemos por ahí y le vamos a dar un seguimiento para que no solamente vayamos y nos integremos a la fiscalía y lo dejemos a... ahí se va. Entonces, necesitamos, necesitamos darle el seguimiento a eso, tómenlo por seguro que le vamos a dar seguimiento. Ya de ustedes, compañeros, que no se les hagan llamadas y que tengan que firmar un documento y no así están, ¿qué vamos a hacer con esos compañeros o compañeras, incluso, eh? Charlos, me parece bien. Es en serio, compañeros, eh? Porque si vamos a demandar, hay que ser consecuentes. Porque sería feo que yo demando con ustedes y ya no asisto a la información o a firmar o a ratificar, etc. Pues los voy a perjudicar a todos los demás. Entonces, yo creo que no sería feo, ¿sabes qué, René? Pues para afuera te borramos, te borramos de esa demanda para que no perjudiques a los demás. Y no, después estoy hablando de que me sacaron. Si lo sacamos fue por motivos, ¿no? Entonces, compañeros, así tenemos que trabajar porque si no... Es un ejemplo. Vamos a hacer un paquete de demanda y les vamos a decir, compañeros, ven a firmar la demanda. Y si no llega un compañero o dos, ¿qué va a pasar? Pues va a echar a perder la demanda y le va a quitar el tiempo a los demás compañeros. Entonces, compañero que se quiera integrar a una demanda, por favor, cumplan. Cumplan. ¿Vale? Hay que hacer todo lo posible por cumplir. Como sea, hay que hacer esos requisitos. Entonces, compañeros, ¿hay preguntas, dudas en cuestión de la Fiscalía? ¿Eh? Creo que informo muy bien. No hay dudas. Pero, ¿qué tal? Yo no le entendí nada de René, ¿qué dijo? Pues pensaba, ¿no? Bueno. Nada más dijeron, sí. Nada más dijeron, sí. Entonces, compañeros, este, vamos a iniciar, porque este año ya no... Si ustedes ven ya, ¿cómo estamos hoy? 22 de noviembre, creo, ¿no? Sí. ¿Qué falta para fin de año? Ya para el otro mes, a medida, ya se van las, este, las autoridades. La nieve de enero. Entonces, ¿qué quiere decir, compañeros, que este año no hay nada? Yo dudo, ¿eh? Lo dudo, así, la verdad, que incluso el apoyo para las compañeras... Hasta el otro año. Hasta el año, ¿no? Primero, febrero, ¿no? Febrero, ¿no? Entonces, voy a tocar un poquito del tema de ello, ¿no? En el sentido de que ya ven que la semana subí un desplegado donde decía, compañeros, nosotros, al menos de este equipo, no estamos convocando a ninguna reunión al Zócalo. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Y se hizo una polémica ahí de que sí, que no, y la compañera se salió. Jamás dije nombres, jamás dije grupo. Solamente yo. Es nuestra obligación informarles cómo está la situación, ¿no? De que en ese sentido nosotros no estamos convocando. Eso fue lo que se dijo. Nosotros no estamos convocando a esa reunión. Ya si ustedes gustan participar, pues adelante, ¿no? Nadie los puede prohibir. Ustedes son libres de asistir o no asistir. Entonces, y ahorita, ¿por qué viene el caso? Otra cosa, compañeros. También por ahí andan convocando otra vez a las compañeras, a las compañeras a que se integren supuestamente a una demanda del 30%. Incluso les están pidiendo ya documentos que se los manden vía correo. Digo, es la información que me pasan a mí. En el canal 11 sale que ya se les va a liquidar a todos los extrabajadores. Bueno, hoy aclaramos. Miren, entonces, miren, otra vez volvemos a decir, nosotros no estamos convocando a documentos ahorita, para las compañeras, ni de nadie, en el sentido de que se va a crear una, o se va a realizar una demanda, en este caso del 30%. Ahorita no lo estamos haciendo, compañeros. Ya, yo creo que a fin de mes, principios de diciembre, si les vamos a decir, ¿saben qué compañeras? Compañeros, ahora sí requerimos documentos para hacer la iniciación de las demandas. Pero acuérdense que nosotros o lo hacemos aquí, o lo hacemos en el equipo, en el WhatsApp. Pero regularmente lo hacemos aquí de manera particular, les hacemos la invitación. Entonces, porque hay infinidad de mensajes que mandan, que mandan, que mandan, y muchos compañeros y compañeras se confunden, luego piensan que es parte de aquí de nosotros, y no compañeros. Porque está dentro del mismo fruto. O sea, ¿cómo le hacen para entrar? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes no se deben de confundir. Yo creo que yo mando un mensaje, ¿qué hay con esto? Como digo, yo le he hecho. Sáqueme de la duda. Para no irme por otro lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, compañeros, en ese sentido. No tomamos cualquier cosa. Comuníquenos, platíquenos, háblenos y díganos, oye, tengo esta duda, ¿cómo van? Etcétera, etcétera. No se dejen confundir, compañeros. Miren, el apoyo, así, literal, vengan o no vengan a hacer un mitin, de cualquier manera les va a llegar. ¿Con la Gaceta Oficial? Con la Gaceta Oficial. Porque tiene que salir la Gaceta Oficial, ya lo hemos comentado. Entonces, va a pasar como los mismos que nunca se presentan a las marchas, mítines, etcétera. Y ustedes lo vieron, fueron los primeros que vinieron a cobrar 25 mil pesos, ¿sí o no? Sí. Y los compañeros que andábamos, que andábamos ahí para arriba y para abajo, ¿qué pasó? Salud, ¿no? ¿No? Entonces, es lo mismo, compañeras. Pero ya cobró. Ya se me lo gasté. Ya se me lo gasté. Pero te digo, es un ejemplo, ¿no? Dinos los que no. Es un ejemplo de que, las circunstancias no es así. Pero lógicamente, ¿eh? No, por eso quiere decir que el día que los convoquemos no vengan. Ay, no. Que todos los no van a dar, y vamos a dejar al René solo que haga su plantón. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bechito! Entonces, compañeros, es importante. Ahora lo que comenta la compañera, que en los medios de comunicación se dice que el gobierno nos va a liquidar. No, compañeras. Y les voy a decir los motivos, ¿por qué no? El 30% ¿a quién se lo dimos? El 30% del banco. ¿Al gobierno se lo dimos? ¿Y el gobierno tiene la obligación de regresárnoslo? No. Lógico que no. Al menos que se quiera aventar esa broca, en el presupuesto, porque ellos tienen que justificar. No creo que nos den el 30% lo que tiene el Gabino y todos los demás, o el mismo banco. ¿Ustedes creen que ellos van a patrinar a ellos? En el sentido de regresar la lana. No. ¿Por qué les van a dar la ayuda? ¿La otra? ¿Los acuerdos políticos? Lo mismo que son las empresas, las concesiones. ¿Quién las tiene? Gabino. ¿No? ¿Y a poco el gobierno nos va a pagar esas empresas que tiene Gabino? No. No. ¿Cuál es el otro? Los bienes sindicales. ¿Sí saben qué son los bienes sindicales? ¿No? Las propiedades de... ¿Los va a pagar el gobierno? No. ¿Quién los tiene? Ellos. Ellos, los que lo robaron, ¿no? Los que tienen. Entonces, el gobierno es diferente. ¿Cómo el gobierno? Pues va a decir, yo les pago a los extranjeros de Ruta 100. Digo, al menos, al menos que negocien con el gobierno, que sea un mediador, podría ser, ¿no? Que a lo mejor digan, el Gabino y su gente, ¿saben qué? Que queremos negociar, pero que ustedes sean los intermediarios como gobierno, y nosotros proponemos una cantidad, una cantidad X por todo lo que hay, o por lo que ellos digan, ¿no? Podría ser, sería la única manera, tal vez. Entonces, compañeros, o sea... Que no creo que se arriesguen. Que no creo que se arriesguen, ¿verdad? Porque, como vemos un montón de grupos, cada grupo tiene sus propios intereses, sus propias intenciones. Entonces, difícilmente, va a haber una, pues una solución. A lo mejor será así, ¿sabes qué? O lo tomas o lo dejas. Y habrá compañeros que lo tomen, ¿eh? Porque por ahí es sabido de que la gente de Gabino ha convocado a compañeros a recoger su 30%, y hay compañeros que sí han ido a recoger su 30%, y últimamente, y últimamente, entonces, ellos están bajando, trabajando bajita el agua. Fíjense, la gente de Gabino, ¿quién conoce a Aba Maseguías? Bueno, ese sujeto, con algunos otros, ¿qué creen que están haciendo? Están haciendo plantones y mítines en la, en la, en juzgados. ¿Y cuál? ¿Con qué intención? ¿O con qué exigencia? Diciéndole allá al presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México que ya no reciba demandas, así, ¿eh? Literal. Ah, chingada. Que ya no reciba demandas, y eso es lo que están diciendo ellos. Vamos a ver, les y dales en la madre, ya de plano. Ahí ya se va el compañero. ¡Duro! ¡Duro! No hace nada, no hacemos nada, nada más estamos haciendo gente. Pero, así es, o sea, vean compañeros, hay que ir, los que nos robaron, dales unos madrazos, sacarnos a huevo de ahí, que nos den el dinero. Ellos están llegando el plato y nosotros ni pinches ni ganas de lo que no hay. Ni los frijoles. ¿Ves compañero? Si ven, si ven, pues es ilógico que el tribunal le diga, bueno, pero a lo mejor quién sabe, ¿verdad? Sí, pues sí. Eso es lo que va a hacer. Y a lo mejor reciben nuestras demandas y van a decir, porque hasta eso tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Que aquí faltó algo. Va para atrás. Lo volvemos a hacer otra vez y no te faltó esto, y va para atrás y así nos van a traer con las demandas por ese ser. Por un papel. ¿No? Entonces, lo decimos abiertamente, compañero, porque son los hechos que vienen aconteciendo en cuanto a a los diferentes movimientos que se hacen. El lunes que hicimos el en vivo con... tú lees el culpable, ¿eh? 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 Ah, está, Leo. Que quiere su dinero y que quién sabe qué. Y lo subieron apenas. Luego lo subo al grupo o al equipo. Un texto y luego hay un compa que estuvo aquí con nosotros que anda diciendo en el grupo donde él está ya le lograron su pensión. Sí, bueno. Y ese compañero tiene creo que 12 o 13 años de antigüedad. ¿Qué? Porque la persona que está con él pues conoce a un funcionario del liste y que por ese medio del liste ya le arregló su pensión a él y a varios. Y no es cierto, compañeros, en el liste no hay nada. Bueno, hay pensiones ya ganadas de compañeros y no se las han liquidado. Mucho menos les han reconocido la pensión. Y eso es a nivel nacional, ¿eh? No nada más a los trabajadores de Ruta 100 si no es de manera general. Pero ¿con qué sentido lo hacen? Es decir, ah, es que aquí en el grupo donde estoy yo somos bien fregones y los demás. Entonces, eso a veces me lo toman a mal compañeros, pero les tengo que informar a ustedes. Tienen que tener el conocimiento de lo que está pasando afuera para que no se enganchen. Ya si se enganchan. Ya es de cada quien. Ya, cada quien, ¿no? No, ¿cómo el liste? Un papel que no lleves original, no te da tu atención o que ya no te da nada. ¿Sabes el caso de Enrique? ¿Cuál tipo tiene? O sea, así es compañeros. Y acuérdense que quien tiene menos de 14 años 6 meses un día no tiene derecho a una pensión legalmente. No la tiene. Entonces, ¿cómo le hicieron para pensionar este copa que supuestamente tiene 12 o 13 años o algo así? No, compañeros. Pero sí les quiero aclarar, en un ratito vamos a aclarar cuál es la situación de las pensiones porque son diferentes esquemas. A veces se malentiende, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Por su culpa. Culpa por su culpa. Entonces, ahorita vamos a aclarar cada posición o esquema de la pensión. No es lo mismo el liste que el seguro social. ¿Vale? Y hay diferencia entre las compañeras y los titulares. Y hay diferencia en los que no tienen los 14 años 6 meses o los 15 años de antigüedad a los que tienen menos. Tampoco es otra situación. ¿Vale? Entonces, ahorita lo vamos a comentar. Ya por aquí está el licenciado. Este, para que vayamos amarrando las cosas. Mejor vino a dejar mi mochada. No, ya soy millonario. Pues imagínense, un cheque por allá. Se vino a ser rico, carnal. No, pues estoy. Ay, ya. Ya salió palpado. Yo no sé qué hago aquí. Ya no sé qué hago aquí. Ya no debes estar yo aquí. No, va a ser nuestra Zaylinaldo. Sí. ¿Cómo le va a ser? ¿Cuándo 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 le va a ser? Entonces, compañeros, la información realmente es así. ¿No? Es sintetizada. Entonces, hay otra información. No, ya. Entonces, compañeros. Ah, otra cosa. Ahorita derechos humanos. Se acuerdan que hay una reunión pendiente con derechos humanos que nos van a hacer un comentario de cómo el estatus de los derechos humanos hasta ahorita no nos han llamado. ¿Y saben por qué fue esa situación? Porque ya ve que iban a cambiar a la presidencia de derechos humanos y al final de cuentas se quedó la misma. Pero, pues, hubo movimientos internos. Es como aquí la Ciudad de México o la presidencia que ahorita muchos funcionarios todavía no están trabajando porque están recibiendo toda la información se están, este, actualizando. Aquí se roba. Es lo mismo que está pasando ahorita en derechos humanos, ¿no? De que como si iba o no iba a estar la, 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 esta piedra y al final se quedó entonces ahora ya nomás hay que volverle a hablar a la licenciada para que gestione esa reunión. No es por nosotros sino por la situación que es política que existe en esa institución. ¿Sale? Y por otro lado las compañeras que ya hicieron su llave de Ciudad de México. ¿Alguien? ¿No tiene nadie su llave? No, es que no hay luz. ¿Y qué esperan? No dijo usted que no había luz, que le faltaba el alance. No, doño, por qué una vez que nos gustan los compañeros. No, hay que ir hasta allá. Ahí está la solución. Me equivocaste. Dile, ¿de qué ya los quieren compañero? De las que salen y de las que quieran. Está ya solucionado. ¿Me recuerdas a alguien? Bueno, miren, ya encontramos un lugar donde reunirnos en la biblioteca que está en el metro Valderas. Sí, sí, la ubican. ¿Ya ven que hay un rejado? Y hay una entrada. En esa entrada más o menos como a la mitad de las instalaciones a mano izquierda ahí hay una biblioteca. ¿Dónde está la parada de los Santa Fe de los cerros? Ándale, esa entrada. También hay entrada en la parte de atrás, donde está ese centro comercial, ¿cómo se llama? donde venden artesanías. Ciudadela. La Ciudadela también, por aquí lado hay una entrada. Y ese lugar que les digo está más o menos a la mitad de ese lugar. Pero nos ponemos de acuerdo, nos vemos en el metro y ya de ahí. Ah, sí, mejor. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué canal? ¿Qué día? Espérenme, déjenme checar mi agenda. ¡Uuuu! Ya llovió. No, pues, como no hay movimientos ahorita es año nuevo, va a decir. Hay cambio de gobierno. Ha hablado de pesos, ¿eh, señores? Entonces, compañeros, prestamos en eso. Entonces, sí veo que son varias compañeras que tenemos que hacer pero acuérdense necesitamos un correo electrónico y ustedes mismos que tengan su contraseña porque ese documento lo tienen que mover ustedes. Tienen que traer un documento el... ¿qué se llama? ¿El PINAPAM? ¿El PINAPAM? No, 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 el otro, el CUR. ¿El CUR? El CUR, 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 el CUR. Exámenes de sangre, de orina. Están embarazadas, que notan la gripe. ¿Verdad? Están embarazadas, no aceptan a nadie. Tiene que tener la clave. Creo que son dos o tres dígitos que le ponen tres, ¿verdad? Tres dígitos, ¿vale? Entonces, y que les acompañe su marido. Entonces, compañeras, tentativamente nos veríamos el miércoles. El próximo miércoles. ¿Vale? Para ir iniciando. Los compañeros que no tengan su hacienda, lo vamos viendo porque, bueno, tienen que ir aquí a Reforma. Ahí está haciendo esto el caballito. Y bueno, como ustedes están muy muchachonas, luego, luego la reciben, ¿Por qué la agarramos? No hay información el viernes y que si al viernes... Ay, ¿por qué se quiere matar? ¿Qué culpa? Tenemos nosotros hoy. Y nos tachan. Bueno, si les invito a almorzar, va. Ay, se sucede, cada cual. Entonces, como no vayan saliendo las cosas, vamos a ir adecuando, compañeras. Tentativamente nos vemos el miércoles. ¿El miércoles? ¿A qué hora? A las 11 de la mañana en el metro. Bueno, donde dijo la compañera que están los camiones de RTP que van a Santa Fe. ¿En el metro banderas? ¿En el metro? ¿En el metro? Ya, mejor en otro de RTP ¿Va? Mejor en otra reunión, ya, pues el viernes. No, el miércoles porque es el metro. Sí, por eso. Entonces, en el metro, banderas, donde están los RTP que van a Santa Fe. Ahí hay un, este, una fuente azul, rectangular. Ahí, por ahí nos vemos. Ya la pintaron de miércoles. Bueno, ya es verde. Ya no es rectangular. ¿Vale? Ya es cuadrada. Bueno, ahí nos vemos, ¿vale compañeras? Vale. Miércoles somos yo, les aviso el lunes por el pasado. Sí. Para que ahí nos veamos, ¿eh? Entonces, el miércoles ya está la cita. ¿Vale? Entonces, ya, es todo por ahorita. Nos vemos en la próxima.